Muy buenas a todos, estamos de nuevo aquí un día más en Portia Y he puesto a hacer a mic, aquí, pic, pic, mic, mic, ya no recuerdo ni... Pic, pic, era, ¿no? Pic, 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 ya no recuerdo ni como le pusimos de nombre No pasa nada, un fin de semana y se me va la olla El caso es que he puesto a hacer una parada de Didi para tenerlo ahí todo controladito Por cierto, vamos a controlar que no he mirado si tienen comidita 38 de 50, bueno, para el capítulo de hoy me aguanta ¿Y la gallina? La gallina es que ni la sé mirar Aquí hay patos y hay de todo aquí, vamos a coger las cosas que se me va la ollita buena Pero de la buena debilidad Vamos a ver, vamos por aquí, trincamos, toma, un poquito de fibra Que la fibra es buena, para que dejéis lo que tenéis que dejar Os voy a acariciar un poco, pero así de soslayo, ¿no? Como el que no quiere la cosa hace ping-pang, te acaricia a ti y a ti y me voy por aquí No, aquí no podemos meter más animales ya, ¿no? Vale, este edificio está lleno, lleno de gente No metamos más, bueno, aquí tenemos la mini parada, Didi Ahí estamos Vale, hoy es un día tranquilito, normal y corriente En el cual vamos a coger a Hamelgin A Hamelgin, Hamelgoso Vamos a ir a hacer la misión diaria tranquilamente Como el que no quiere la cosa Y voy a probar A ver, me comentaste si tal Que... ¿Cómo decirlo? Como... A ver, yo tenía pensado las relaciones amorosas Dos cinturones de cuero 1600 183 y 526 Venga, crack 1600 Vamos a por los 1600 Que las relaciones amorosas A ver, estamos en una época difícil En que contras llaves Vienen de otros sitios con aviones Pero es que claro Me he levantado hoy Y he dicho ¿Qué misión tienes hoy? Aparte de la que hemos cogido Dices, ninguna ¿Qué día es hoy? Dices, hoy es un jueves cualquiera Es el cumpleaños de esta muchacha Y viene el... El este de bolas La batalla de bolas Y tal Y sí, todo muy happy Pero... Está todo como muy parado Y he dicho Pues vamos a darle Un toque, ¿no? Romántico a la cosa Un... Espera Que esto va a ser mejor así Un aliciente, ¿no? O sea Tengo estas Sí Un poco fuerte, ¿no? Esto de... Manualidad que concede un deseo de amor eterno Meh Son tus amigos Meh Un símbolo de separación ¿Nos separamos antes de juntarnos? ¿Lo entenderá lo que queremos decirle? No creo, ¿no? Una pepa Un bonito Vale Esto es para ponerlo en otro lado Bueno Pues de momento vamos a pillar Uno de estos, ¿vale? A ver qué nos dice A ver si nos dicen en plan de... De que va, fumado Que has hecho hoy con tu vida Vamos a felicitarle, ¿no? A Petra Que su cumple hoy Petra Felicidades ¿Dónde estás Petra? Petra, hija Todo el día trabajando Si es que estás esclavizada Toma un par de discos de datos Pa' ti, pa' siempre Esto es un regalo mío, ¿vale? Vale, vamos a ver Hola, Petra No dejas de leer libros No tengo un libro para regalarte, ¿no? No, no tengo ¿Quieres un...? No, venga Para otro ¿Te regalo a ti el ramo de rosas Y compro otro? Venga, para ti Para ser tu cumpleaños Esto... Hola, relación Ah, que vale Es que como es su cumpleaños Si le hemos regalado algo Le ha sentado súper, súper guay Vale Por un momento he dicho Ya se ha enamorado de nosotros Es increíble Pero ya se ha enamorado Vale, pues tiramos Uy, qué bueno, ¿no? Y venir a regalarle algo El día de su cumpleaños Tengo que hacerlo más a menudo Y luego se me olvida Digo, es su cumpleaños Voy a regalarle algo Y es como... Y pasa, ¿sabes? Luego los pobrecillos Se marcan ahí Un buen tanto Y te traen 10.000 regalos A tu casa, ¿sabes? Que... Jamego, échate Un poquito pa' allá, hombre Ahí lo tenemos Vamos a comprar otras flores Que no puedo comprar hoy Bueno, pues le damos estas No pasa nada No le contamos que se las hemos dado A Petra Y ya está Y ya está Hola, Sonia He venido A declarar A hablar contigo Claro, claro Tengo una cosa para ti Pero antes piedra para pelotija Que me da vergüenza A ver, venga Piedra Hay que dejarla ganar, ¿eh? ¡Oh, piedra! Uy, es que me vas a ganar, tonta Venga, otra vez ¡Piedra! Ay, venga Pues ahora te gano yo Venga Así me gusta Empatamos Venga, sácame la piedra Para ganarme Esa es a la buena ¡Ay, que me has ganado! ¡Ay, que buena eres! ¡Qué contenta estás! Y como estás contenta Te voy a hacer un regalo Primero ¿Puedes regalarle dos veces a la vez? ¿Dos cosas? No puedo regalarle lo otro ¿What? Pero si éramos amigos Así, está aquí ¡Uf, qué susto! A ver, esto es anillo de compromiso Ruptura, ruptura Caramelo Tener niños tal, tal No, empezamos Estoy nerviosa Es que Ellos no suelen hacer estas cosas en público Más que nada Porque seguro que alguien ha pasado por detrás A ver, Sonia Entre tú y yo Ha habido algo muy especial Hemos quedado muchas veces a jugar juntos Quizás no es con la que más se queda a jugar juntos Pero Pero te he regalado muchas veces flores Y quiero darte esto ¡Oh, no! ¡Menuda escarabaza, loco! ¿Pero qué dios? ¡Ja, ja! Y yo que iba de happy y feliz ¡Hala! ¡Jámenlo! Vámonos que aquí no ha pasado nada Tranquilidad y buenos elementos ¡Hala! Ya está No ha pasado nada Nos tiramos de aquí del puente Y ya está ¡Hala! Ya ha hecho dos cosas hoy Me he declarado Me han rechazado Y me he tirado por un puente Nada Ahí está la cosa Pero Pero tú y yo Como estamos en En nuestra red social Si eres Eres amiga Es Pues te salta ¿No? O sea Menudos calabazotes, loco No me planteaba yo el episodio de hoy así Bueno, pues Nada Voy a beber agua Para ver si Se me pasa el de gusto Efe Bueno Jamelo Pues ¿Ves? ¿Ves esto? Pues es lo que nos hemos comido hoy Pero ¡Oh! ¡Ojo! Por lo menos No se ha quedado con ello Nos la ha devuelto Bueno, Jamelo Pues A ver Entre tú y yo Hoy nos queda hacer dos cosas Una Lo que viene a ser Dos cinturones de estos Que es un aluminio endurecido Loco Bueno Pues vamos a fabricar Dos de estos que me piden Vamos a organizar esto A ver si se me ha pasado un poquito Lo que ves El disgustito Las plumas también Organizamos esto Fuera Vale El resto no lo llevamos Ojito que de gusto Menudos calabazotes Más grandes que nos han dado ¡Hala! Ha sido como una de Estas que sí Pero otro día Chato Bueno A ver No voy a perder la esperanza A lo mejor Es que se lo hemos pedido Muy pronto Lo mismo Un poco más adelante Somos capaces Y me dice que sí Quizá Quizá Amigos Amigos Así Raspados No le interesa Que seamos Cuando Hay que quedar más con ella Juega Claro Es que le da muchos calabazotes Pero Pero no me rindo Chavales No, no, no No me pienso rendir O sea No me voy a tirar por un puente Hacia un precipicio ¿Sabéis? No, no, no No voy a hacer esto Que acabo de hacer Pero lo he intentado Por su acaso Y vamos a poner una parada Ya que estamos aquí Que para eso hemos venido Es que no No lo supero ¿Eh? Jamelgo Estoy depre hoy No me pensaba yo En unos calabazotes Tan grandes como esos Si Si entre el sol y yo Había algo especial Se notaba en el ambiente O sea Venía a buscarme Que ya quedara a jugar Me invitará a su club de lectura Por cierto ¿A dónde le echas? Crack Bueno, ya coge este Nos invitaba a su club de lectura Quiero que te vengas Claro Estamos en la Free En Zone Y esas cosas Y bueno En fin Nos vamos a A dedicar A lo nuestro Sí Vamos a dedicar a lo nuestro Y ya está Creo que me he ido a la zona Que no quería Así entre unas cosas y otras Así con la pena Ah no, pues sí Ya acabo una buena zona Vale, pues Dado que nos han dado Un calabazote enorme ¿Quieres gastar Para una nueva sala? Sí ¿Quieres gastar Para entrar? Sí Normalmente pago 300 pavos Y 100, 200, 100 Y luego al final Solo entro una vez Soy un desgraciado en la vida O sea, es que soy un desgraciado O sea, es que Ni Sonia me quiere No pasa nada No pasa nada Estoy bien Estoy bien No pasa nada Estoy bien Menos Para resacernos Vamos a buscar Materiales dignos De la vida moderna No quiero raquetas No quiero cajas No quiero lentes Quiero encontrar Cosas decentes Quiero encontrar Partes de piezas Pieza de soldado Con lanza Venga Venga Compro Compro esa primera Va Sacamos el El dri 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 Y para abajo Venga Vamos ahí Espera que bajamos Por aquí mejor Eso es Eso es Ojo Ojo Menuda engañifa Espera 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 Que si viene la engañifa ¿Cómo cojo eso Y abajo Loco? A ver A ver A ver A ver A ver Que esto Que esto es una engañifa Y me van a hacer gastar aquí La mitad de la energía Vale Espera ¿Dónde está? Que la he perdido La he perdido De la emoción la he perdido Por aquí Pero si no está ¡Honlo! Menuda timada Pero si no puedo cogerlo Espera Vamos a ir Vamos a ir aquí A la parte de arriba Y vamos a buscar por otra zona Porque nos acaban de engañar Como Como chuflas Bueno Menuda chufla nos acaban de contar Anda Vámonos de aquí Vamos a irnos más para el fondo Por ejemplo Dale Que esta es una buena zona Venga Dale duro Ahora sí Búscame por aquí ¡Honlo! Que te pasa a ver ¿No? Lente Quieto, quieto Lente, lente Raqueta Válvula Circuito simple Muelles Caja Así la verdad es que se busca bastante más rápido Y vamos más a lo seguro Hay una lavadora Tenemos un Una sala secretísima Lubricante Líquido de tembre Pieza 2 De la linterna de poder Como no sé si la tenemos Vamos a darle duro A ver Pieza 2 Para allá Acaba un poquito Hacia adelante Crack Ya la cogemos Vale, ahora sí Vale, venga más Más, más Más Que estoy de bajón Necesito algo bueno, eh Que tengo un bajón Circuito simple Válvula Circuito simple Pero me queréis dar algo decente Una lavadora ¿Para qué quiero una lavadora? Si aquí no se lava la ropa Pieza 2 de reloj de búho Pieza 1 de... Ojo Esto, esto sí Esto sí ¿Ves? Así sí Vamos, vamos Dale con el Dridil 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 Ya gasto la mitad de la energía, eh Pues yo lo que hice la cosa Vamos, Dridil Estamos en busca de las cosas perdidas Del mundo jamás encontrado Con el Dridil este cabo un montón Y con la tontería puedo vender la tierra, la arena y la piedra Y sacarme una pasta, eh Eso lo habéis pensado, eh Pero aquí estamos haciendo de todo un poco ¿Qué más me quedaba? A ver Soldado con hacha Pieza 3 Espero que no la tengamos O sea, una de las importantes para poder hacer el muñecajo Sé que me faltaba uno de estos Aunque bueno, luego el resto pueden ir para el museo Vale, a ver Más zonas de... O sea, más cosas por aquí Pieza 2 de la estatua de la grieta Pieza... Ojo, ojo, ojo Aquí, aquí, aquí hay Aquí hay cosas Aquí hay filón Vamos a comer un poquito Porque es que se me acaba aquí la cosa Me constrica una ¿Dónde estaba la otra? Aquí Así, así da gusto buscar, eh Venga Y la otra Minimotor tal Pieza 3 Ahí Vamos Vamos Lo tenemos Bueno, ya me voy a llevar el minimotor este Porque yo lo hago Venga Tenga Vale A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Más piezas Más piezas Minimotor Lavadora Bla, 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 bla Caja Tal, tal Por aquí, por aquí, por aquí Mira Pieza 1, pieza 2 Por aquí, por aquí están las piezas Esas son las buenas Es que esas son las buenas Así nos vamos a llevar un montón de pijotes Vamos Y ahora vamos a ir a ver ¿Qué hemos ganado en la tómbola? Porque esto, sabéis que es como una tómbola, ¿no? Empiezas a reunir piezas Y una tómbola te tienes que llevar No hay más No hay más Poco se habla del rechazismo Bueno, del rechazismo también Qué palabra me voy a inventar Del rechazo Y si acabo por aquí y me llevo materiales Ya así, dos en una, ¿sabéis? ¿Cómo? ¿Vosotros pensabais que me iba a rechazar de esa manera? Es un poco increíble, ¿no? ¿Cómo me ha dejado así? Ha hecho, sí Lo ha hecho con mucha delicadeza Suave y tiento No ha querido O sea, no se ha reído en tu cara, ¿sabes? Ha sido Ha sido guay En ese aspecto Se lo perdonamos Vale, pieza 5 de soldado con espada Pieza 3 de la lámpara Bla, 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 bla Vamos pa'l fondo ¡Vamos pa'l fondo! Que hay sitio Pero que no sé cómo voy de inventario Vale Justo innecesario va a coger esta Si la ganó ya de aquí ¡Claro que sí! Ven, vamos a llevarnos la puntita Y con un poco de suerte Podemos vender hasta algo Esto por aquí Y esta otra es la lámpara mágica Esta la voy a conseguir La primera En realidad me tiene esta tina Vale Vamos a conseguir la otra Si llego Que no sé si voy a llegar Llegaremos 4 metros Justos, justos, justos Justísimos ¡Vamos! Pues nada Nos llevamos Unas cuantas cosas Voy a buscar aquí algo así Si merece la pena Y está cerca Lo trincamos Si no No Y esto es más de lo mismo ¿No? Muelles, circuitos Cajas Lubricantes Bla, bla, bla Nada por allí Pieza Tres soldados Con cetro Y eso de allí Vale Pues nos vamos por aquí Si salgo del menú búsqueda A ver Sal del menú búsqueda Ahora Nos vamos Hacia casa Bueno, hacia casa Hacia la entrada Eso es Eso es Vale, vamos a conseguir Un poco de pasta Vendiendo la piedra La arena La arena Y todo lo que tenemos aquí Vamos a ver si hemos conseguido algo Y del disgusto que tengo A ver si no me da un jacamo Ahora Ponerme los comentarios Déjala No insiste con ella ¿Qué pensáis? ¿Qué hacemos de la vida moderna? Esto Ya es tarde para vender No pasa nada Si nos he hecho un poco tarde Pues no pasa nada Pero sí que podemos venir A la máquina prodigiosa Y maravillosa Que estaba allí Jamelgo Gracias por tu Comprensión, sabiduría Y bienestar Que nos vamos Si no fuese pues Jamelgo Ay, ¿cómo pasaría esto? ¡HOLLO! Vale, tengo para ¡HOLLO! Tengo para hacer un montón de cosas Antes de empezar el capítulo No tenía nada Ya lo hemos conseguido Cuatro cosas del tirón Así que Hay que darle Piedras de poder Piedras de poder Pues por poder Puedo dárselas ¡Qué chistaco! A ver, espérate Que vamos al almacén Buscamos alguna piedra de poder Que no sé si tendré Vale Eso es Eso es ¡Vamos! Con las piedras de poder Voy a poder ¿Cuáles son los que tengo? Además es el que me Con cetro ¿Y no tenía otro más? Ah, pues puede ser que no Ah, pues puede ser que no Pues vamos a hacer el del hacha Espera, vamos a Vale Hacemos el del hacha Le damos aquí Capacidad máxima 1, ¿no? Bueno, pues te vas haciendo ¿Vale? Te vas haciendo poco a poco Cuatro horas y media Ahí, madre mía La impresora 3D Como mola, ¿eh? Bueno, pues nada Vamos a dejar el día de hoy El capitulillo Ya venderemos mañana Y esas cosas Un poquito más corto Pero es que Es que me han rechazado, tío Me han rechazado Y... ¿Y qué hago con mi vida? No, venga, ahora Decídmelo ¿Qué hago? ¿La olvido? ¿La olvido? ¿Y... ¿Y pasamos un duelo ahí Eterno y olvidadizo? ¿Me tiro por la cascada Que tenemos allí al fondo? No sé ¿Me recorre el mundo con Jamel O a ver si la olvido? No sé No lo sé Intentamos con Emily Dentro de un tiempo A ver No sé Que me rechace una vez a la segunda Y me rechacen las dos No sé qué hacer con la vida Ayudarme Ponerme en los comentarios Qué triste Se hace tarde Tengo que ir a descansar Así que espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Qué triste es la vida